TITULARES HORA 13 NOTICIAS Lamentable liderato de Antioquia en número de quemados con pólvora, 72% de los lesionados está en este departamento. Otro caso de abuso sexual vuelve a sacudir a Medellín. El abusador de la pequeña de 8 años al parecer era su padre. Detrás de todos estos casos lo que se presenta es un deterioro severo de la sociedad. 35 casos de mujeres quemadas con ácido se han presentado este año en Colombia. Antioquia no está exenta. Atraídos por las limosnas, menores indígenas vuelven a mendigar en las calles de Medellín. Cuidado con lo que toma en Navidad. Policía incauta 490 botellas de aguardiente adulterado que venían para Medellín. La gobernación de Antioquia se unió a uno de los grandes para sembrar mil hectáreas de café en Briseño. Campesinos de este municipio reclaman capacitación y carreteras para poder competir en el mercado del café. Era el único lugar recreativo que esta comuna tiene. Las esperanzas de los habitantes del barrio París no se ahogan. Confían en recuperar su espacio de diversión que se secó en el olvido. Agremiación de ingenieros pide estudiar viabilidad de un tranvía por el túnel de Oriente. La imprudencia de motociclistas se abre paso en una importante, rápida y congestionada vía de Medellín. ¿Qué pasó en este edificio de Laureles que tuvo que ser evacuado? Mientras los padres trabajan, los niños aprenden. El Museo de Antioquia se convirtió en tutor de los hijos de los vendedores ambulantes. Palo en los cuartos de la liga. Eliminados Nacional y Junior. Aún retumban los ecos de las protestas por la eliminación del verde y los gritos para que salga el técnico Lillo. En nuestro postre, uno de los personajes más tradicionales y reconocidos en cuentería y comedia, se unen en Cuatro para el Humor. Y qué rica está la cumbia con los hermanos Aicardi.